Ahora recién estoy pidiendo a las autoridades, quien me está viendo, que de verdad lo necesitamos. No es suficiente con lo que estamos pudiendo dar un sol para la comida, ¿no? En realidad es un poco difícil, más aún que haya subido los víveres, ¿no? Porque como el arroz, como el aceite, prácticamente se ha disparado y lamentablemente no alcanzamos, ¿no? Para poder brindar los alimentos para las beneficiarias que yo tengo en esta ollita común, San Santiago, en el asentamiento humano Puyusca, séptima zona Nuevo Mileño. Hago llamado a las autoridades que me están viendo, que me están escuchando, por favor, les llegue a su corazón la necesidad que estoy pidiendo, estoy pidiendo para las familias vulnerables. Y es por eso que trato de alguna manera a gritar, ¿no? Mediante este programa exitosa. Muchísimas gracias por exitosa que nos haya venido de esta forma de poder hacerles llegar a cada una de las autoridades. Estamos en Villamaría del Triunfo, en una zona donde la realidad se observa a cada paso que uno da. Está, sobre todo en la olla común San Santiago, aquí en justamente Villamaría del Triunfo, porque la situación acá es complicada. El gas es aquí un sueño, un anhelo para estas familias. No lo pueden usar porque cuesta demasiado y no hay de dónde conseguirlo. Y la leña, recurso utilizado por miles de ollas comunes aquí también, es algo que no sobra, falta. Y que incluso origina que algunos utensilios como mesas de madera, que hasta hace unas horas se servían para poner las ollas o los platos, ahora hayan tenido que ser usadas como leña porque ya no hay más y tienen que cocinar para más de 50 personas que reciben alimentos de esta olla común. La señora Lucía, quien es una de las cabezas de esta olla, nos va a dar más detalles, señora Lucía, de una realidad y como respuesta a la falta de trabajo aquí en esta zona. Muy buenas tardes, como le digo, en realidad en esta ollita común hemos empezado pues en realidad formando algunos vecinos, nos hemos pasado la voz y así sucesivamente hemos formado la olla común. Ya estamos ya prácticamente dos años, casi dos años, el 7 de junio cumplimos dos años. Pero en realidad ahora recién estoy pidiendo a las autoridades, quien me está viendo, que de verdad lo necesitamos. No es suficiente con lo que estamos pudiendo dar un sol para la comida, ¿no? En realidad es un poco difícil, más aún que haya subido los víveres, ¿no? Porque como el arroz, como el aceite, prácticamente se ha disparado y lamentablemente no alcanzamos, ¿no? Para poder brindar los alimentos para las beneficiarias que yo tengo en esta ollita común San Santiago en el asentamiento humano Puyusca, séptima zona Nuevo Mileño. Hago llamado a las autoridades que me están viendo, que me están escuchando. Por favor, les llegue a su corazón la necesidad que estoy pidiendo, estoy pidiendo para las familias vulnerables. Y es por eso que trato de alguna manera a gritar, ¿no? Mediante este programa exitosa. Muchísimas gracias por exitosa que nos haya venido de esta forma de poder hacerles llegar a cada uno de las autoridades. Señora, yo le hago una consulta. ¿Cuál es el menú de hoy? Hoy el menú ha sido, pues, tallarín rojo con atún, ¿no? Entiendes una excepción aquí en la olla común, porque ¿qué es lo común en todo caso del día a día? El día a día es lo que pasa que acá prácticamente estamos comiendo todo que es menestra por la necesidad que tenemos. No podemos darnos algo más que comer como la carne, como el pescado, como el pollo, ¿no? Tampoco el pescado. Claro, porque está carito el pescado, ahora está carito, ¿no? Entonces, por la Semana Santa se ha, un poco que sí, elevado también. Cantidad que estamos, pues, no, no es fácil, ¿no? Todo está caro, no lo alcanzamos. Un número de apoyo, por favor, para que pueda justamente comunicarse con usted. El número de apoyo es 955-80-6067. Ese es el número que yo lo puedo brindar de la encargada de la Ollita Común San Santiago, ¿no? Y muchísimas gracias a todas las personas que me están viendo, me están, este, escuchando. Correcto. Con, este, que verdad que les toque su corazoncito a cada uno de ustedes. Lo poco que me pueden hacer llegar es una gran ayuda para esta Ollita. Muchísimas gracias. Correcto. No hay más que palabras que decirle porque tendría, uf, muchos, ¿no? Pero de verdad. Ok, señora. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Bien, Karina, bueno, es la historia, entonces, aquí en la Olla Común que tiene esta gran necesidad en el distrito de Villamaría del Triunfo, la Olla Común San Santiago.